Hola, hola, los saludo con muchísimo gusto, esperando que donde quiera que me estén viendo se encuentren muy bien el día de hoy. Tengo una tardecita libre, entonces esto es lo que hago en esta tarde. Mis hijos se fueron a la escuela y mientras tanto yo estoy aquí bordando. El día de hoy yo me encuentro muy feliz porque ya terminé de bordar. Este es lo que nosotros le llamamos lienzo, es una tira y como podrán ver aquí ya acabo de terminar de bordar esta flor de color rojo. Ya terminé este y quiero que me acompañen, ahorita lo voy a enjuagar ya para tenerlo listo para entregarlo, para entregárselo a la dueña. Ya que por bordar estos lienzos nos pagan un poquito, por eso es que en nuestros ratos libres esto es lo que hacemos. Aquí también les voy a mostrar otros bordados que yo ya tengo listo. Aquí ya tengo listo esta manta, aquí vienen unos pajaritos, aquí vienen cuatro pájaros. Es una manta, pues a este nosotros le llamamos lienzo, aquí tengo otro. Igual vienen cuatro pajaritos, vienen los pétalos de las flores muy chiquitas, pero estos hay que bordarlos de un solo color. Así es como también nos dan los hilos y la manta para bordarlo. Para bordar estas ropas nos llevamos un poco de tiempo ya que lo hacemos en nuestros ratos libres o en la noche. Este es un trabajito que nosotros hacemos con mucho cariño. También en mi caso yo también bordo así las servilletas. Y pues aquí ya les voy mostrando esta manta. Aquí tengo más mantas. Para bordar todas estas mantas me llevé un mes para bordar todo en mis ratos libres. También mis amigos los invito para que se suscriban, para que comenten y compartan el canal del diario de un campesino. Los invito para que se suscriban a ese canal. Ya que también allí en compañía de mi hermano y de mi mamá vamos a subir diferentes tipos de bordados y de tejidos. Aquí es como les voy mostrando. Aquí tenemos otra manta. Esto nosotros le llamamos tira. Pues a este se le metieron varios colores. Aquí como podrán ver se le metió varios colores como lo que es un azul, un morado, un color rosa, un verde, un amarillo. Y acá tenemos otro morado fuerte y un verde. Ahorita voy a enjuagar estas mantas. También voy a estrenar el lavadero que mi hermano hizo, lo instaló. Ya que mi esposo a veces no le da tiempo. Entonces con la ayuda de mi hermano pues ya quedó mi lavadero. Yo le agradezco mucho a él y a todos ustedes por ver nuestros videos. Pues en este día yo estoy muy feliz porque pues ya terminé la última tira que yo tenía. Ya de allí pues voy a dejárselo a la dueña para traerme otro tanto para seguir bordando en mis ratos libres. También voy a lavar este mantel. Los invito para que me sigan acompañando en mi lavadero nuevo. Voy a lavar mi mantel. Aquí tengo otro mantel. Este nada más le falta poner la orilla. Aquí se los voy mostrando. Este es un tipo de mantel que este sirve para una mesa de dos metros. Aquí les voy mostrando. Aquí esto tiene diferentes tipos de bordados. Estos diferentes tipos de bordados. Cada bordado tiene su nombre. Aquí pues también como les venía diciendo los invito para que se suscriban al canal del diario de un campesino. Pues allí les vamos a mostrar diferentes tipos de bordados. Aquí como podrán ver aquí hay una uva, una manzana y una pera. Aquí se le metieron varios tipos de tejidos. Y acá junto con su canastita se ve muy bonito. Para bordar este mantel también se lleva un tiempo. Ya que este mantel pues lleva varias frutas. Aquí ya ha terminado. Así las frutas se ven muy bonitos. Este ya nada más le falta ponerle la orilla. Este en mis ratos libres también le voy a poner su orilla. Y aquí pues aquí tengo otro mantel. Este ya tiene orilla. Este ya tiene orilla. Y también lo vamos a enjuagar. Aquí en mi lavadero lo voy a lavar. Aquí también aprovechando les voy a mostrar unas ropitas de bebé que yo tenía guardados. Y estas ropitas lo voy a enjuagar para regalárselo a una tía que tengo. Que ya está a punto de aliviarse. Ella es mi tía y ella es huérfana de papá y mamá. Por eso es que ahorita como ya está a punto de aliviarse pues ya no puede enjuagarlo. Yo me ofrecí para lavarlo. Y esto se lo vamos a regalar al bebé. No sabemos todavía que este si va a ser hombre o mujer. Pero aquí vamos a enjuagarlo para que ella lo tenga listo para el día que ella se alivie. Aquí yo la voy a apoyar porque como les decía ella es huérfana de papá y mamá. Y pues mi abuelita como ya está grande también. Y pues ella a veces casi no le da tiempo. Entonces de esta manera yo me ofrecí para enjuagar esta ropita de bebé. Nosotros estamos muy contentos de que va a haber otro miembro más en la familia. Es una bendición de Dios. Y pues aquí les voy mostrando unas ropitas. Esto sí le va a ser de mucha ayuda a ella. Así que antes de entregárselo lo voy a lavar para que esté listo para el día que ella se alivie. La ropita de bebé son muy curiosos estos. Como se acercan los tiempos de frío. Este le va a ser de mucha ayuda. También aprovechando voy a lavar mis batas, mis mandiles. Aprovechando que ya tengo mi lavadero hasta acá en el patio de mi cocinita. También pues yo quería compartir este bonito espacio con ustedes. Ya que el día de hoy pues es una tarde muy pero muy bonita. Aquí en mi cocinita de campo se siente un aire muy fresco. Y pues igual espero que me acompañen. Ahora sí, pasemos a mi lavadero. Para lavar esto, esto lo voy a enjuagar. Como ya lleva una semana que empecé a bordarlo, pues también le cae el polvo. Entonces lo voy a empezar a enjuagar, a lavar bien para que ya quede limpio. También estos hilos, les voy a mostrar. Estos hilos que yo ocupo son para bordar las servilletas. Las servilletas para enrollar las tortillas. O también sirve para ponerle las orillas a las servilletas. Aquí tengo diferentes tipos de hilos. Y esto es lo que yo hago en mis tiempos libres. También mi mamá le gusta mucho lo que es bordar. Y pues aquí también nos ponemos a bordar nuestras servilletas para enrollar nuestras tortillas. Esto es lo que nosotros ocupamos. Este nosotros le llamamos aro. Y pues es lo que nosotros ocupamos para bordar las servilletas. Y pues es lo que nos ponemos. 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 Y pues... Y pues es lo que nos ponemos. Y pues... 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 Y... 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 Aprovechando que estoy lavando. También voy a lavar estos cinturones. Que también lo quejamos. Que también lo dejamos. Estos son unos... Tipos cinturones bordados. Estos son unos bordados. Aquí le metieron varios colores muy bonitos. Aquí también. Para aprovechar. Les voy mostrando. Y aquí reciclamos este. Este es este... De madera. Aquí también voy a guardar mis jabones. O mis cepillos. O mis cepillos. Lo que yo ocupe aquí para lavar. Aquí lo voy a guardar. Tenemos que ver. Y ya. D揉eramp sur laلكt. Y ya listo. Comp wardrobe. Y ya listo. Pru... Y ya listo. Muy bien, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues les agradezco mucho a todos ustedes por ver mis videos. Espero que les haya gustado. Los invito para que se suscriban, comenten y compartan. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Saludos y bendiciones. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Cuídense mucho. No se pierdan el próximo video. Gracias. 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 Gracias.